¿Qué tal, canal secundario? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que me hace bastante ilusión compartir con vosotros, la verdad Pero que antes de empezar a entrar en materia, me gustaría dejaros claro que si me veis un poquito más apagado O con menos ganas, o lo que sea, no es porque no quiera grabar este vídeo O no es porque realmente esto no me haga ilusión Es que no puede pasar, por lo que se ve, más de dos meses sin que me ponga malo No sé qué ha ocurrido, esta mañana me he despertado, dolor de garganta, está bastante roja, la verdad Dolor de cabeza No estoy malo del todo, pero creo que me estoy empezando a poner mal En fin, como no tiene buena pinta, no tengo mucha energía Y por ese motivo, si me veis más apagado, os pido disculpas Pero que sepáis que no es porque no quiera grabar De hecho, como digo, este vídeo me hace mucha ilusión ¿Por qué, Alfa? Bueno, porque recientemente aquí en el canal secundario Hemos tratado un par de noticias, de las tantas que hay, por desgracia Del cómo en Estados Unidos han ocurrido una serie de, bueno, situaciones extremadamente duras La verdad Aquí en este canal estuvimos viendo, bueno, a ver, no viendo la situación en sí Porque esta persona que hizo semejante barbaridad Se puso en directo en Twitch a retransmitir Como entraba con dos rifles de asalto A eliminar a gente que se iba encontrando por los pasillos del centro comercial Obviamente no vimos esas imágenes Pero comentamos el tema Y dimos un poquito más de información extra Acerca de lo que había pasado Y hace no mucho, hace escasas semanas Estuvimos también, bueno, yo por lo menos bastante impactado La verdad Porque otra vez Otro chaval Con otro fusil Se metió en un colegio En un colegio Y empezó a abrir fuego Contra niños y niñas Causando No sé cuántos Personas que perdieron la vida Son locuras, ¿vale? Son barbaridades Yo no sé qué le pasa al mundo Parece ser que cuando se habla de esto Estados Unidos sí que lo sabe Y es que dicen que esto es principalmente culpa de los videojuegos Es bastante curioso, ¿no? Como si ves gráficas Las cuales comparan la cantidad de videojuegos Vamos a decir que se consumen dentro de la población de Estados Unidos En comparación a otros países como Corea Donde el uso de los videojuegos está mucho más extendido Tanto en población como en horas que destinan la propia población Te das cuenta de que Estados Unidos mete un por 4 al top 2 Con más problemas relacionados con armas Y más situaciones de este estilo Está claro que si los videojuegos es algo global Y solo en Estados Unidos hay este problema Es porque en Estados Unidos pasa algo en concreto ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que la obtención de armas es bastante sencilla Pero ya no armas Hay que decir, bueno, yo qué sé, una pistola o algo así Que evidentemente eso ya es letal Armas militares Puedes conseguir subfusiles Puedes conseguir escopetas de combate Puedes conseguir fusiles de asalto Fusiles de tirador Fusiles de francotirador Es una locura Incluso en algunos estados puedes conseguir hasta Anticarros Puedes conseguir lanzacohetes Puedes conseguir lanzagranadas Minas O sea, en fin Es una idea de olla ¿Vale? En los Estados Unidos es una idea de olla Realmente el problema que tiene Estados Unidos es ese Que casi cualquier persona puede acceder a un arsenal muy amplio Y como Estados Unidos tiene mucha población Hay personas que no están bien Pero que tienen acceso a armas Y luego pasa lo que pasa No es que alguien porque juegue Fortnite Le dé ganas de liarse a tiros en un centro comercial No es porque alguien que juega Call of Duty Se quiere vestir de marine Y entrar a un colegio a pegar tiros a un... No, 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 o sea... No Y siempre echan la culpa a los videojuegos Bueno, pues el motivo de este vídeo Y el por qué me hace ilusión Compartirlo con vosotros Es que por fin Por fin Se ha creado y se ha aprobado Una ley de control de armas En Estados Unidos La primera en 30 años La primera en 30 años Es verdad que si tú lees Qué es lo que incluye esta nueva ley ¿Vale? Que son principalmente Principalmente Estos cuatro puntos Te das cuenta que no es que haya Con esto Una regulación Mucho más Eh... Exhaustiva Mucho más compleja Del tema de las armas Evidentemente no O al menos Yo no he encontrado esta información En esos artículos que he estado leyendo He leído varios Todas coinciden en los mismos puntos O sea que no hay mucho que comentar No es que ahora haya un control masivo Pero Por lo menos Si que es un Paso adelante La verdad Fijaos Algunos de los puntos Que incluyen esta ley Dice Revisiones de antecedentes Mejorados Para menores De 21 años Las autoridades Las autoridades tendrán hasta 10 días Para revisar el historial Criminal Y la salud mental De aquellos compradores Que tengan entre 18 Y 21 años O sea ¿Qué hay ahora mismo? Es la pregunta que hago Lo desconozco Si alguien de Estados Unidos Sabe como está ahora mismo el tema O sea es que a mi esto Me parece No lo mínimo O sea Sino lo minimísimo Para poder entregar un arma a alguien Y yo en lo personal Lo extendería ¿Cuánto es la edad mínima Para tener en Estados Unidos Un arma? 18 años De los 18 Hasta los 120 Por si alguien llega a 100 O sea De 18 a 21 No sé qué pasa Que a uno de 22 No se le puede ir la olla Bueno En fin Ya digo No es una ley Súper 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 Bestia De control Ni mucho menos No olvidemos que Estados Unidos Una de sus fuentes de ingresos Más grandes Es el tema de las armas No la más Pero está ahí Es muy importante Entonces claro Aquí entra un poco De hecho ha habido Bastante división A la hora de aprobar Esta ley Ya digo Si os leís la noticia Ha habido división Entre los senadores No todos querían Que esto ocurriese Es más La ley Está Planteada Para contentar Tanto A los republicanos Vale Que bueno Aquí tenéis un poquito Dos puntos Que se supone Que es para Para contentarles Y también a los nacionales O sea A los dos bandos Que ahora mismo hay en Estados Unidos Las dos ideologías Como lo queráis llamar Eh Ya digo Es una ley un poco mixta Para que todo el mundo Este contento Pero que yo creo Que persigue el objetivo Evidentemente De intentar Bajar Ojalá parar Esto no va a parar nada Pero si bajar Todas las locuras Que están Ocurriendo Esto Este tipo de Situaciones Este tipo de puntos Son los que yo creo Que van a tener Un impacto mayor A la hora de realmente Reducir Porque es lo que os digo O sea Yo soy una persona Mi opinión Vale O sea Podéis no estar de acuerdo Mi opinión personal Soy alguien Soy alguien Que si que cree En la autodefensa En la autodefensa No es Cogerte un rifle de asalto E ir a un colegio A pegar tiros En absoluto Para nada O sea Así que me parece bien Porque tu puedes defender Tu propiedad Tu familia Y tu casa Y no hace falta Tener un fusil de asalto Para eso No es necesario Tener una M4 en casa No hace falta Tener una SCAR No hace falta Entonces Uno de los puntos Que se están Negociando Y demás Es el de prohibir La venta de fusiles Semiautomáticos Como los usados Recientemente En estas situaciones Que bueno Ya sabéis Creo que eran AR-15 Si mal no recuerdo Bueno en fin Lo dicho No es Por cierto He dicho nacionales Perdonadme Demócratas Nacionales Me he confundido Demócratas Y republicanos Perdonadme Que soy retrasado Lo dicho No es una ley Super bestia No es una cosa De control máximo Pero creo que es un punto De partida Bastante bueno Y esta realmente Es la verdad Porque algunos medios Lo intentan vender Como que esto ya es Bueno La mega revolución Estamos salvados Está ya Estados Unidos Ya está arreglado Y esto no es cierto Del todo Lo dicho Son 4 o 5 puntos principales Los que tocan Y como digo Muchos de ellos Están orientados A contentar A un bando Y a otro Demócratas Y republicanos No va mucho El asunto Por Por paliar El problema Al 100% Vamos a sacar Algo neutro Mixto Que todos estén contentos Y demás Claro aquí en Estados Unidos Sabéis lo que pasa Hay gente que está muy a favor De la compra Y tenencia de armas Que lo dicho Si las tienes en tu casa De exposición Bueno pues como el que expone Yo que sé Una moto El problema Es que A algunas personas Luego se les va la pinza Y pasa lo que pasa También con una moto Te puedes cagar a alguien Pero sabéis a lo que voy Y luego está el bando De cortar las armas Cortar las armas Y eso en Estados Unidos Evidentemente es muy difícil Por la historia que tiene Por como es el país Por las leyes que tiene Por el dinero que les genera Que eso también es muy importante Entonces es muy complicado Es un punto difícil Pero lo dicho Me hace ilusión Compartir este vídeo Porque creo que es un paso adelante Creo que es como una primera piedra Repito eh Que nadie se venga aquí arriba De alfa tío Como puedes decir esto No se que Como no te vas a defender Que si que si Que una cosa es tu casa Tu familia Tu propiedad De puertas para adentro Y otra cosa Disculpadme A los que tengáis eso en mente Es cogerte un fusil Y meterte en un centro comercial A pegar tiros A todo que se cruce Y encima Voy a hacer un streamer en Twitch O sea Son dos cosas muy 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 distintas Lo primero Mi cabeza lo entiende Y lo comprende Y lo segundo Me explota la mente Vale Vamos a tratar De evitar lo segundo ¿No? Ya digo esta ley No lo va a evitar al 100% Pero creo Y repito Que es un buen primer paso Ahora Dejadme chicos En los comentarios Que opináis Acerca de esto Lo he dicho Hay un montonazo de artículos Esto es de hace unas poquitas horas Que se ha aprobado Así que Bueno Yo por lo menos Lo veo bien En lo personal Podéis no estar de acuerdo Sea como sea Con respeto Os leo aquí abajo En los comentarios Y a ver si esto Que yo creo que no Pero ojalá esto Baje Considerablemente La ola sin sentido De violencia Que hay en Estados Unidos Porque es que es Es una barbaridad Y mira que Estados Unidos Me gusta Siempre lo he dicho Estados Unidos Me encanta Me encanta Siempre que he estado Me ha encantado Esa es la realidad Pero a pesar de que me encante Hay algunas cosillas Que hombre Hay que revisarlas Cuanto menos Cuanto menos Voy yo con 20 años A una tienda de armas Y me puedo comprar Una minigun ¿Sabes? Y voy así Por favor En fin Poco más amigos Gracias por escucharme Fuerte abrazo Y estamos de vuelta Mañana aquí En el canal secundario Chao, chao